Tú no sabes cuánto sufro, tú que has puesto mis tinieblas en mi noche y amargura más profunda en mi dolor. Tú has dejado como el hierro que se deja en una herida, en mi oído la caricia dolorosa de tu voz. Llamado también el príncipe de los poetas bolivianos, Ricardo Jaime Freire es una de las figuras más representativas del modernismo en la literatura latinoamericana y boliviana. Escribió más de 10 libros en una gran variedad de géneros. Interactó con grandes pensadores de su época, tales como Rubén Darío y Leopoldo Lugones. Fue un político activo, un poeta consumado, quien sorprendió en la poesía con su libro Castalia Bárbara. Fue un destacado ensayista, historiador, poeta, dramaturgo y diplomático. Y es por eso que el día de hoy revisaremos las obras de quien en vida fue Ricardo Jaime Freire. Ricardo Jaime Freire, o más conocido como Jaime Freire, nace en 1868, un 12 de mayo, en el consulado boliviano de Tacna, Perú. Hijo del periodista y escritor Lucas Jaime y de Carolina Freire, una destacada escritora peruana. Ricardo pasa sus primeros años de formación educativa en colegios de la ciudad de Lima. En 1886, a sus 18 años, Ricardo y su familia se trasladan a Sucre, Bolivia, el país de origen de su padre. Y allí, Ricardo conoce a Soruco, quien a partir de ese día sería su compañera de vida. Contrae matrimonio y tiene tres hijos llamados, Mario, Víctor y Yolanda. Junto a su familia, residen en La Paz y Sucre, donde Ricardo enseña en el Colegio Junín, hasta que después de un tiempo se mudan a Argentina. En cuanto a Ricardo, vuelve un tiempo a Bolivia, donde escribe algunos poemas y también inició su vida como político. A finales del siglo XIX, vuelve para Buenos Aires y rápidamente se incorpora al acontecer literario y cultural de dicha ciudad. En 1894, sus conocimientos sobre la corriente modernista lo ayudan a crear la revista de América, juntamente con el poeta nicaragüense Rubén Darío. Aunque la vida de la revista fue muy corta, esta abrió el camino para introducir nueva literatura a Latinoamérica. En aquella época, Jaime Freire trabaja para varios medios impresos, entre ellos El País y La Nación. Más tarde, en 1899, aparece su máximo poemario, Castalia Bárbara, con el prólogo de su amigo Leopoldo Lugones. El poemario aborda el conflicto entre la dominación del cristianismo contra el mundo pagano, representado por la mitología nórdica. Después de cumplir su servicio diplomático, Freire regresa a la Argentina, pero en 1901 recibe una invitación que cambiaría su vida para siempre. Es invitado a dar una conferencia en una universidad de Tucumán. Con este fin, llega y se queda a vivir en Tucumán por más de 20 años. Allí se dedica a la escritura, al periodismo y a la enseñanza. Imparte clases de historia y literatura en el colegio y la universidad nacional. En el año 1905, funda la revista de letras y ciencias sociales, y a la vez es nombrado catedrático de la Escuela Normal y de la Universidad de Tucumán. En esta época, aparecen sus obras dramáticas en verso y prosa, Los Conquistadores y La Hija del Jefe. En 1906, publica uno de sus primeros trabajos pedagógicos, Curso de Historia de la Literatura Castellana. Y también uno de sus ensayos más importantes, que es Psicología del Genio, los cuales lo destacaron como un escritor versátil en diferentes géneros de la literatura. En 1911, publica Leyes de la Versificación Castellana, y en el mismo año, su libro Historia de la República de Tucumán. Producto del interés que Jaime Freire tenía por Tucumán. Este interés, además, lo llevó a optar por la nacionalidad argentina y ser concejal en Tucumán. Para luego, publica sus descubrimientos de la región en su libro Historia del descubrimiento de Tucumán. En 1917, publica su segundo y también último libro de poesía, Los Sueños Son Vida. Un poemario postmodernista, con un carácter más personal y reflexiones propias del autor. Para 1921, Ricardo Jaime Freire regresa a Bolivia para ejercer algunos cargos públicos durante la presidencia de Bautista Saavedra. Primero como ministro y luego como representante en la Organización de las Naciones Unidas. Para 1932, se convertiría en miembro correspondiente de la Academia de Letras en Argentina, donde se encargaban del estudio y el asesoramiento del uso del idioma español. Jaime Freire pasó sus últimos años de vida en Argentina, donde se dedicó a la docencia. Un 8 de noviembre de 1933, dio su último respiro a los 67 años de edad. Y aunque falleció en tierras argentinas, sus restos fueron trasladados a Potosí. Entre sus obras póstumas se encuentran el libro Poemas Completos, donde se encuentran poemas tales como Sobre su estilo de escritura podemos decir que Freire se desarrolló dentro de las filas del modernismo, inspirado de cierta forma por Rubén Darío, con un lenguaje culto, minucioso, bien elaborado y a su vez expresivo, con letras cargadas de elocuencia, detalles acompañados de simbología, cuando trataba de representar temas fantásticos o míticos. Juan Quiroz García, uno de los mayores críticos de la literatura boliviana, se refirió a Jaime Freire de la siguiente forma. Ricardo Jaime Freire sigue siendo la figura estelar de la poesía boliviana. Mayor poeta que él, podrá ser Tamayo o Reynolds, e inclusive Guerra, José Eduardo Guerra. Pero más allá del horizonte, don Ricardo es el más conocido. Además, aunque modernista y uno de los innovadores que ha tenido la poesía española, es una de las figuras clásicas de la literatura boliviana, como Moreno, como Aguirre y como Arguedas, quienes ya tienen su sitial de permanencia definitiva en las letras del mundo hispanoamericano. El escritor argentino Jorge Luis Borges, en una conferencia dada en 1985, habló de uno de los poemas de Ricardo Jaime Freire, refiriéndose a él como uno de los mayores poetas bolivianos, al decir. Inexorablemente recordaré los formidables versos de Ricardo Jaime Freire, que recordé anoche con Octavio Paz, que no significan absolutamente nada y que quieren de algún modo decir todo. Voy a repetirlos. Peregrina Paloma Imaginaria Que enardeces los últimos amores Alma de luz, de música y de flores Peregrina Paloma Imaginaria Me parecen perfectos Ricardo Jaime Freire, un boliviano nacido en Perú, naturalizado argentino, un señor culto de una época profunda y romántica, con una vida activamente sumergida en lo político y en lo cultural, y un alma entregada a las letras. Un escritor versátil, un autor maestro en distintos géneros, con temáticas insólitas y particulares, interesado en temas que van más allá de lo fantástico y los símbolos mitológicos. Ricardo Jaime Freire es y siempre será una de las figuras más ilustres de la literatura boliviana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!